El resultado del robo fue una cantidad de dinero importante, no precisada todavía de modo definitivo y una notebook como los elementos de mayor valor. Tres delincuentes armados actuaron en este supermercado Comahue de 12 de octubre y Trelew poco antes de que comenzara el a la postre fallido partido Boca River por la Libertadores. Los ladrones entraron con armas al comercio alrededor de las 20.50 cuando estaba atestado de clientes. Se extrajeron, como dijimos, dinero, una notebook, algunas pertenencias de ocasionales compradores y finalmente huyeron. Una de las empleadas del local, que está embarazada, sufrió una crisis de nervios y tuvo que ser asistida por una ambulancia del Servicio de Emergencias 911. ¡Suscríbete al canal!